¿Qué es la bomba en cuestión? Es tal vez una pista de por qué murió. Pero los arqueólogos no se ponen de acuerdo con relación a quién es. Según las pinturas encontradas en las paredes de la cripta y algunos escritos antiguos, se trataría de Osirunet, un joven consejero de la realeza imperante unos 1800 años antes de Cristo y, según el origen del vocablo, su nombre indicaría que es el enviado del cielo. En este punto hay dudas, ya que debería haber tenido mayor peso en la historia. Otros especialistas que realizaron excavaciones en el predio donde está la pirámide de Cenusert II, se animan a decir que puede tener un origen extraterrestre. No sólo por el supuesto origen del nombre, sino porque sus facciones recuerdan a otro caso emblemático que en otro continente sigue desconcertando a los científicos. Se trata de la momia del Perú, de medio metro de altura hallada en las ruinas de Cusco. Es un ser de 50 centímetros de estatura, que no coincide con ningún estereotipo humano. Tiene la cabeza triangular, los ojos, la calidad de los ojos son demasiado grandes y voluminosas. Tiene la quijada, en la parte de la quijada del maxilar inferior, tiene una especie de aletas que no existe en ningún grupo étnico en el mundo. En ambos casos, la ciencia tiene una batería de elementos para examinar cuerpos que tienen miles de años, como los resonadores magnéticos. Sólo que, en estos dos casos, la momia de El Ahum en Egipto y de Cusco en Perú, y a pesar de las pruebas técnicas de por medio, no han llegado a una conclusión final. En muchas, se pretendió trucar supuestos descubrimientos de extraños seres, pero con el tiempo, el engaño salió a la luz. Estos dos casos son diferentes, generan dudas y controversias entre las opiniones calificadas. Mucho se dijo de que las pirámides fueron idea de seres de otros mundos, y aunque nunca se probó, el tema se sigue discutiendo. Cuando, de tanto en tanto, aparecen seres raros, con detalles corporales que no encajan debidamente dentro de la anatomía humana, y que dejan un final abierto, porque nadie aún ha podido determinar de dónde vinieron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.